Promoviendo, Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú Amigos, la semana está cargada de información. En primer lugar, ya quedó claro que hay una tremenda preocupación por parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central por la tendencia del dólar a la baja. Los, evidentemente, exportadores están preocupadísimos. En primer lugar, salió una información de parte de ADEX del número de empresas que han dejado de exportar por un problema de tipo de cambio. Si bien las autoridades mencionadas no quieren reconocer que la exportación se está cayendo por un tema de tipo de cambio, sino más bien dicen que está reduciéndose por un tema de precio, o sea, por valor, que el valor de las exportaciones ha bajado por precio, la verdad es que el tipo de cambio, nosotros tenemos información de que hay un número importante de empresas que están al borde de parar de exportar porque el tipo de cambio ha bajado muchísimo. El problema, como dijimos la semana pasada, es va a seguir bajando. Inclusive, ya hay gente que nos pregunta en cuánto va a cerrar el año, este año. Y nosotros le hacemos recordar que a principios de año, en enero, le dijimos que calculábamos que cerraba en 250, cuando todo el mundo proyectaba 263, 265, bueno, ahí está, nos estamos acercando a ese 250. Con todas las medidas recientes que ha dado el Banco Central y que va a dar el Ministerio de Economía, probablemente no cierre a 250, sino logren parar la bajada en 255. Esa es nuestra corrección. ¿Por qué? Porque han subido los encajes y van a restringir, ya lo anunciaron, la posibilidad del volumen, el aporte de los bancos en cuanto a moneda extranjera en este mercado. De lo que se va a tratar, justamente, es de evitar la entrada de los capitales golondrinas que están viniendo a nuestra economía. Va a haber un intento de freno. Van a lograr frenarlo y creemos nosotros que a 255, más o menos, va a cerrar el año. La gran pregunta que todo el mundo se hace y nos hacen es ¿y el próximo año? ¿Cuál va a ser la tendencia? Y no es buena. Les digo con toda honestidad, nuestras proyecciones son bastante negativas. Nosotros pensamos que el tipo de cambio el próximo año, el próximo diciembre, ojo, este diciembre estamos diciendo 255, el próximo diciembre, diciembre de 2013, nosotros estamos estimando entre 245 y 242. Esa es nuestra estimación para el próximo año. Ojalá nos equivoquemos, sería fantástico, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que se debe favorecer el sector exportador. ¿Por qué decimos eso? No porque pensemos que las medidas del Banco Central y las medidas del señor Ministro de Economía vayan a fracasar. No, son medidas que están bastante bien encaminadas. Lo que va a suceder es que va a seguir llegando dinero de fuera, vía inversión, vía la bolsa, se recuperan las exportaciones, es decir, turismo va a subir. Todas las variables que traen dólares al Perú van a mejorar a lo largo del 2013. Y eso es inevitable. En el sentido que, con el esquema cambiario que tenemos, la presión a la baja, por más que pongas más encaje, por más que pongas restricciones, la, digamos, cantidad de dólares que van a seguir ingresando a nuestro mercado, van a presionar a la baja. Por eso decimos, diciembre 2013, 242, 243 es nuestra proyección. Ok, amigos, ahora, antes del corte, les cuento que nos fuimos a Huancayo y hemos visto allá algunos negocios con el apoyo de la Caja Huancayo, que también es nuestro auspiciador, y algunas ideas de negocio. Un cortecito y nos vamos a Huancayo. Chico, Chico. Chico, Chico. Chico moviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.